Hola, ¿qué tal? ¿Y ahora qué está haciendo? Miren, estamos pelando los coquitos enanos. Enanos. Este coco no crece, pero es sabroso. Como todos los cocos. Me imagino. ¿No hay coco que no sea sabroso? Todo, ¿verdad? Sí. ¿Tiene usted razón? Vamos a hacer unos topos. Sabrosos y ricos. Y la hermosa Valentina da el apoyo jalando los cocos para la mesa. En alguna otra parte le llaman helados o congelados. Pero bien. Charamusca. Charamusca. En parte de aquí en El Salvador, ¿verdad? Sí. En Guatemala le llaman helados. En Honduras, no sé. Sí. Lo único que sé es que son sabrosos. Lo único que sé es que son deliciosos. No hay como comerse un topo de coco. Pues ahorita vamos a prepararlos. Lo más rico es cuando se le deja la pulpa. Así como enterita. Lo que es la carnita del coco. Cuando estaba bastante tierno, ¿verdad? Cuando está sazoncito y ya tiene... Pero ya como este ya estaba un poquito más sazon. Ya no se le puede dejar ya. Valentina regresa luego, mi amor. Que aquí está el otro coco esperándote. Ahí deja eso. Sí, ahí deja eso. Sí, vení trae el otro. Porfa, Valentina. Ahí está Valentina dando soporte. Recuerden que somos un equipo. ¿Qué es, Valentina, usted? ¿Su nombre? Valentina Cartagena Rodríguez. Valentina Cartagena Rodríguez. ¿Y a quién le va a mandar saludos, Valentina? A Roberto González. Saludito, Roberto González. Ahí está la hermosa Valentina dándole su saludo. ¿Ve? ¿Cómo se llama, hija? Diga más cerquita. Diga cerquita porque no se oyó el envío. ¿Tiene pelo? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Cómo es? Valentina Cartagena Rodríguez. Y un saludito para los suscriptores. Uy, qué hermoso ese saludo. Saludos, Diego. ¿Qué le va a decir? Dijo usted que usted era... Ajá. ¿En qué trabajaba, dijiste, Valentina? ¿En qué trabajaba? Se le olvidó. Ahí está, a comer carne va, Valentina. Ahí era en carne de coco. Y aquí está el fabricante de los topoillos, sacándoles la agüita a los cocos. Dice ella de que es Valentina Cartagena Rodríguez, la que trabaja en YouTube. Así dijo ella, que si le dijéramos a usted, dijo Roberto González. Ella no quiere decir porque ella padece mucho de pena, pero así dijo, así dijo. Díganle, dijo, que le manda saluditos, dijo Valentina... Ah, no. Adriana Valentina, la que trabaja... Adriana Valentina Rodríguez Cartagena, dijo. La que trabaja en YouTube, dijo. ¿Va qué así dijiste, Valentina? Ahí está moviendo la cabecita. Como ella es un poco muda por ratos, pero por ratos es perica total. No, hombre, sí. Hace ratito que esto salió igual que la abuela. No, verdad que no. Yo no soy así. ¿Va suscriptores que no? Apóyenme. Apóyenme, no digan que sí. Apóyenme. Y ahí estamos, queridos suscriptores, siempre pidiéndoles de favor que compartan. Necesitamos el apoyo para Valentina, la que trabaja en YouTube, dice ella. Y nosotros también necesitamos el apoyo de ustedes, que cada vez que ustedes den like, tiene la oportunidad otra persona de deleitarse. De los ricos apoyos que va a hacer este señor. Miren cuánta agüita tiene ahí de coco, ya. Esa agüita de coco. A todos esos coquitos les está sacando el agüita, para hacer los ricos apoyos. Así que necesitamos el apoyo de todos los suscriptores. ¿Para que vengan a comer topoillos? Para que vengan a comer topoillos, ya van a estar. Así que. Valentina anda atorada. Miren cómo anda. Dice que andole, ve, porque no le caben en la boca. Ya no le caben en la boca, dice, ve. Ella está comiendo carnita de coco. ¿Quién quiere venir a comer carnita de coco con Valentina? Aquí lo esperamos. ¿Alguno de ustedes? De otro país. O de este país. O de este país. Bueno, la gente de este país sabe lo que es topoillos de coco. Pero en otros países, países desarrollados, tal vez no, ¿verdad? Porque estas son cosas más que todo típicas en el campo. Que se hacen. Así es. Natural y sabroso. Algo delicioso. Por lo menos en Estados Unidos, usted no va a encontrar un topoillo. ¿Va que no? A no ser que usted lo haga. Porque en las tiendas no creo que encuentre topoillos, ¿sí? Ahí ojalá haya otras cosas. Pero aquí en el zapador. Sabroso. Usted va a las cabezas. Venden chocobananos, topoillos. Venden de todo. Así es. ¿Pero lo vean nosotros? Se están comiendo ellos la carne, miren. Los dos con Valentina. Miren, miren, miren. Hasta tapándose la boca anda Valentina porque se le sale el coco. Mucho coco tiene. ¿Qué está haciendo? Vamos a probar. El agua de coco. Agüita de coco. Esta es agua natural. Pura agua de coco, miren. Todas las aguas naturales. Miren, qué felicidad, qué belleza. Venga, miren. Vale, váyase a poder allá. Miren cómo están tomando el agua de coco. Valentina, ¿un trago? No quieres. ¿No quieres agua de coco? Anda llena la boca de comida de coco. Por eso. Y miren, ahí estamos. Con estos hermosos y ricos cocos. Chuladitas, ¿eh? ¿A quién no le gustan? ¿Quién no quiere un coquito de estos? Sí, sabroso. Porque se han cortado, ¿ve? Ajá. Sabroso. Riquísimo. Bueno, ahorita les va a partir, va a partir los cocos para sacarle la carnita, que es lo que va a llevar el copoillo. Junto con la agüita que ya se le sacó. Que una parte se la tomaron ellos, va, pero quedó todavía. Claro. Ahí está. Ahí va, Valentina. Valentina, el coco, mi amor. Llévalo con la mesa, mi reina. Eso, princesa. Póngala así. Eso, miren qué rico. Este no está tanto a sazón. Está sabroso, ¿eh? Eso está rico. Ahí está, Valentina. Ok. Para, porque esto hay que recuarlo, ¿verdad? Hay que quebrarlo en una licuadora. Sí. Se les antoja, miren qué sabroso está. Una mermelada de coco, un fresco de coco, una conserva de coco. Así que, o para comerse un pedacito así con sal y limón. Wow, qué sabroso. Y pepita de ayote. Miren, no es por nada, pero aquí en El Salvador, eso no es los lugares, o digamos, sí, de los países donde más se consume el coco. Aquí no se desperdicia nada del coco. Aquí se hace la conserva. En los autobuses le venden el agua de coco. Le venden los cocos partidos. Y esto, esto lo ocupan para leña. Así es de que aquí no se desperdicia nada. Aquí viene coco de Honduras, de El Salvador, bueno, de aquí mismo El Salvador, del mismo territorio, y de Guatemala y de otras partes. Que traen el coco para acá, porque aquí se consume el coco. Ya, pero somos tan guapos, ¿verdad? Y así está sacando el coco. Miren cómo saca la carnita. Sabrosa. La cama con esta cuchara porque con un cuchillo no podemos cortar. Lo aguanta también una cuchara sencilla. Valentina ahí está apoyando, dando su aporte. Hola, Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces, mi amor? Ayudándole al abuelo. Ayudándole al abuelo a hacer unos ricos tapollillos. Vamos a hacer unos tapollillos para comernos sabrosos tapollos en la tarde, ¿verdad, mi amor? Así que ahí están trabajando duro. Nosotros somos un equipo. Un equipo de youtubers. ¿Qué les parece? Solo necesitamos el aporte de ustedes que nos apoyen. Que nos apoyen. Hay potencia. Aquí está el futuro. Ahí está el futuro. Nosotros ya somos el pasado. Pero ahí está Valentina, que es todo el presente y el futuro. La Valentina es el presente y el futuro, la Valentina. Para que la licuadora lo pueda licuar. Como está tierna todavía, lo licua bien en la licuadora. Pero así los pegas grandes no se los lleva. Cambio así, sí, ve. ¡Vaya! Ya anda llena, ya. Tocito de gente. ¿Me vas a botar? Vale, no, ya. Así es de que en unos momentos ya vamos a estar preparando los ricos y deliciosos topollillos. ¿Topollillos de mango? ¿De mango? No, de mango. Son de coco. Yo me lave las manos. Lo primero que le pregunté a la Valentina, ¿te lavaste las manos? Sí, estaba mi hija. La Valentina se lava las manos mínimo unas doscientas pesos a ti. Le llena pila para metida bañándose. Linda de pato. Linda mi vieja pechocha. Aquí anda Valentina, miren. Ella no debe faltar, ¿verdad, hija? Si no, no sale bueno el video ahora. Claro. Perdón, amor. Vamos a ponerle un poquito de agua. No, no sale bueno el video ahora. A mí me gusta que no quede bien licuado, que no me queden los palitos de coco, un poquito de pingo ahí, ya más sabroso. Si usted está comiendo un tombo ahí, ahí le salen los palos. Como en este, está bien con su hermoso todavía. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es más velocidad? Ahí está. ¡Chau! La agua que está echando ahí es el agua de coco que había sacado. Con esa misma lo está licuando. Con el agua de coco. Para que te quede más sabroso. Para que agarre más sabor. Obvio que si uno quiere hacer más, le echa más agua. Pero, mientras puedan usar la de coco, úsenla. Que es especial y más sabrosa, más rico. Así es. Le está echando más agua porque lo necesita, está muy espeso. Está bastante espeso. Así es de qué. Miren. La pura leche de coco. ¿Qué es leche de coco? Sabrosa. Vamos a echar el azúcar. El azúcar al gusto. Como ustedes lo quieran. Los quieren bien dulcitos, medios simples. Hay gente que les daño mucho azúcar. Los hace simple. Lo único es que cuando usted no lo hace tan dulce. Se asimpla más. Se asimpla más cuando se cuaja. Cuando se hace hielo ya. Porque esto debe ser hielo. Entonces, para que quede sabroso, tiene que ser un poco dulce. Bueno, yo así lo hago ya. Miren, ahí es el plantelio. El gusto del cliente. Después lo probamos. Miren. Ya fui a mordeñar la vaca. La vaca del coco. Estas son cositas que uno aprende en el campo aquí, ¿verdad? Miren que. Muchas veces en la ciudad el hombre no hace estas cosas. Se tiene miedo. Que, ay, no puedo hacer esto. Ah, hombre. No cuesta hacerlo. Bonito es aprender a hacer cosas. Porque uno come. Miren, pues. Aquí estoy haciendo estos topoillos. Le digo a la señora. Tengo ganas de hacer los topoillos. Ahí tenemos los cocos. Vamos a partirlos. Vamos a hacerlo. Y a rato. Comer los topoillos. Con este calor, miren que rico que es. Miren. Miren. Ya están los primeros. Ya tiene dos, miren. Es rápido. Ustedes piensan que se tardan, ¿no? No, sí. Salió pila. ¿Se aprende? Está, pues sí. Tengo una maestra que dijeran. Todo sabe hacer. Y es pila también. Así es de que. La cosa es. Aprender lo bueno, ¿verdad? Y así está terminando. Miren. Qué montón de topoillos hizo ya. Terminando de hacer la jornada del día de hoy. Terminando sus topoillos. Del último. Del último está haciendo ya, dice. No le van a alcanzar. Se le van a caer. No. Cuántos salieron, no sé. Pero sí salió cabal, ¿eh? No le echamos todo porque sale muy grande. Y después ya mañana. Y así está dando por terminado ya. Miren, mis amigos. Y ahí estamos dando por terminado. Los topoillos. Y así solo le queda meterlos a la refri. Y eso es todo ya. El día de mañana estarán ricos, sabrosos de comerlos. Y así queda nuestro topoillo. Ya se lo está comiendo a mí. Ya está congelado. Sabroso. Así es. Con este topoillo usted puede hacer un fresco que ya lleva el hielo, ¿verdad? Solo le pone agüita y ya está el topoillo. ¿Oguita agua? El fresco, perdón. Si usted no sabía cómo hacer topoillo, ya sabe. Bueno, esperemos nos haya gustado el video. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Cuídense mucho. Y recuerde, si le gusta nuestro contenido, suscríjense. Compártelo ahí con los familiares, con los vecinos. Para que seamos más. Que hablemos online. Bendiciones y hasta la próxima.